Por el módico precio de dos euros podemos comer verdaderas delicias en los restaurantes y bares de la ciudad. Patrocinado por Mau y organizado por el Ayuntamiento Fuenlabreño, a través de las tapas se podrá conocer la cocina más tradicional mezclada con propuestas innovadoras. Este año se ha pasado de los casi 40 participantes de la anterior edición a los 50 de esta, lo que demuestra, según el edil de comercio Oscar Valero, la buena acogida y los resultados positivos que supone esta iniciativa para todos los participantes. Se va consolidando, tanto por parte de los vecinos que nos demandan ya, cuando va llegando el buen tiempo, ya te preguntan cuándo es este año, cuándo lo vais a hacer, y por otro lado se va consolidando por parte de la hostelería como a una fecha ya que en torno a mediados de mayo ya saben que tienen un trabajito extra que les viene bien a modo de publicidad. Un trenecito recorrerá las calles por donde se celebra esta ruta para evitar que los consumidores conduzcan y volverá a haber dos premios sorteados entre los clientes que voten las tapas en cada restaurante. Serán una cena y un lote de productos MAU. Los participantes aseguran que la ruta de la tapa no solo atrae clientes mientras está vigente, sino también después. Pues nos aporta que nos conozcan más clientes y que se mueva más la gente. Pues sí, porque es la publicidad también que se hace en toda Fue Labrada. Mira, desde ayer mismo me vinieron unos clientes del año pasado buscando las costillas que pusimos. Tosta de salmón, jamón y huevo, delicia de boi perlado a lo porto o una rica tosta de solomillo con queso de cabra y patata revolconas son algunas de las propuestas para estos días. Gracias.